Los han visto por ahí Con la nariz empolvada De corbata o de blue jeans Los han visto en las portadas todas Sin más nada que decir ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde está el asesino? Quizá ya revolcando No sé en el patio del vecino ¿Qué pasa si son ellas? ¿Qué pasa si soy yo? El que toca esta guitarra La que canta esta canción La que canta esta canción Los han visto de rodillas Sentados o de cutillas Parados dando lecciones En todas las posiciones Predicando las iglesias Hasta ofreciendo conciertos Los han visto en los cocteles Todas repartiendo ministerios ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde está el asesino? Quizá ya revolcando ¿Dónde está el asesino? ¿Qué pasa si son ellas? 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 ¡Suscríbete al canal!